Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Planet Zoo, otro episodio más de esta serie que quiero que sea y pretendo que sea espectacular y que disfrutemos todos y aprendamos mucho sobre Planet Zoo que es un juego complicadillo en el tema de construcción y demás pero antes, antes de comenzar y contaros las novedades tenéis en la descripción un mensaje, o sea, un enlace al Discord que he creado para Catacrocker Games, donde tenéis canales de Planet Zoo, de Jurassic World Evolution 2 y de otros juegos que iré agregando y cositas interesantes y voy a agregar un nuevo canal también, una nueva sección para que veáis cuáles son las series activas y demás porque cada poco me preguntáis, Cata, pero ¿y qué pasó con esto? ¿y qué pasó con lo otro? Nada, no hay ninguna serie cancelada en ningún momento lo único que Prehistoric Kingdom, ahora no lo he subido porque estoy con Planet Zoo y con Jurassic World pero se volverá a subir estos días, se volverán a subir cosas nuevas y demás, no os preocupéis que no he dejado nada parado y si lo dejo, os lo digo, ¿vale? y os recomiendo entrar, que ya va entrando gente por ahí además, los que seáis miembros, tenéis un canal exclusivo donde hablaremos en privado, los miembros y yo y me meteré también a charlar por voz con vosotros si queréis y ayudaros en lo que haga falta y jugar alguna cosilla o lo que sea, ¿vale? así que bueno, lo dicho, tenéis en la descripción y en un comentario fijado que lo pondré, que se me olvidó en el otro y lo pongo en este bueno, os cuento las novedades porque hay mucho que hacer, hay mucho que hacer esto ya lo habíamos visto ahora os digo, ahora os digo esta zona de los pequeñitos, de los Wombat aquí tenemos otro pequeñito que ya, otros ya debieron de crecer tengo varios, eh, tengo varios de hecho aquí dentro seguro que hay alguno ah, pues o se han muerto y porque solo tengo dos solo tengo tres no me digas que se me han muerto, tú no me digas que se me han muerto ay, Dios mío, si lo tengo puesto para que no mueran tan rápido pero como tardo dos horas en construir una roca ay, Dios mío, que se me han muerto ay, 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 ay bueno, prefiero así, eh, prefiero así de hecho, mira ya está embarazada y embarazada, eh cuidado, vamos a tener pequeños ADAX nuevos ahora, bueno, bueno no está mal, no está mal mira, mira el pequeñito a repoblar, eh, la instalación venga esta zona es lo que más rompederos de cabeza me está dando y luego, ahora os cuento por qué venimos por aquí que hay novedades eh, tenemos novedades por aquí atención mirad que felices están os voy a contar lo que me pasó ayer, cuando terminé de grabar el vídeo continué con el restaurante que ahora os enseño vale y de repente veo que se me han muerto los ADAX estaban muertos porque no les puse agua, gente y no quería poner agua por aquí porque me cambia todo el rollo entonces les empecé a poner que si comida y todo esto pero no comían ¿por qué? porque esto lo tenían cerrado no podían entrar y los trabajadores dejaban las cosas aquí tengo que crear aquí una puerta, eh pero bueno eh, eh y dije, madre mía bueno, pues lo que voy a hacer es una puerta corredera que puedo cerrar y abrir cuando quiera y de esta forma tenemos como controlados eh, no sé me da la sensación de más control y tal y me gusta bastante la verdad puse una figurita de ADAX que encontré y dije pues ahí se queda así que ahí está y bueno, aquí dentro tenemos otro y les puse su poquito de agua y unas camitas para que duerman que esto podría hacerlo más bonito sí, pero no quiero darle mucha importancia a lo que son los los refugios por lo menos eh, al principio y luego más adelante valoraremos a ver qué tal ¿vale? entonces, claro el problema es que se me murieron tío y ya, bueno y ahora ya están tranquilos están a gusto ahí están una especie interesante y chula de ver para verlo desde aquí que yo creo que desde aquí las vistas son brutales he añadido plantas por aquí he hecho unos cambios esto todo irá diferente no os preocupéis y como novedades aparte de mejorar un poco la instalación y poner por ejemplo no había cambiado la arena y estaba con roca quedaba feo entonces le he dado un toque diferente y creo que queda muy chulo he hecho este pedazo de restaurante ostras este pedazo no sé si lo hice ayer en vídeo no, estoy muy perdido porque me he tirado horas aquí año 61 gente o sea, imaginaos el tiempo que llevo aquí jugado ya yo creo que no ¿no? ah, sí, sí, sí vale, vale sí que os enseñé la base pero no esto mirad cómo mola falta todavía un montón de cosas pero a mí me gusta es el mejor edificio y el mejor restaurante que he hecho vamos, pero de lejos de lejos me gusta mucho el rollo de madera con el negro y con los neones que creo que queda muy bien y he inventado este menú que es copiar y pegar copiar y pegar hamburguesa con queso hamburguesa con bacon tendría que hacerlo más personalizado pero bueno ya teniendo la base nos sirve para mostrar aquí unas hamburguesitas aquí unos perritos calientes y aquí el café y yo creo que queda muy chulo y vamos a ponerlo de noche para que lo veáis el ambiente que da me parece espectacular habría que poner luces por todos los sitios y demás bueno, por todos los sitios pero me parece muy chulo como se ve cambié esto para este color naranja que le da un bajo mi punto de vista un color más acogedor y bueno básicamente eso ¿qué ocurre? pues que ahora me cuesta continuar gente me cuesta continuar he buscado inspiración en algunos zoos en otros parques de planes zoo y soy incapaz o sea no sé muy bien porque esta parte de aquí me queda fea lo que hice fue hacerlo de nuevo y tal y o sea poner de nuevo no poner una doble capa por tapar esta parte esto aquí para poner decoración y que a partir de aquí se ve la instalación no sé muy bien cómo afrontarlo ¿vale? entonces veremos a ver veremos a ver cómo lo hago aquí quería pues a lo mejor añadir otra instalación pero me parece demasiado pequeño para una instalación entonces no sé muy bien cómo hacerlo la verdad quizás esto bueno esto se puede ir fuera estas fueron unas pequeñas pruebas que hice sobre todo el problema que tengo es aquí me gustaría también que me echases un cable lo malo que no puedo avanzar en otra parte así que lo tengo complicado porque bueno si podría decorar esta parte pero es que por aquí va va otra entrada os lo marco para que me entendáis por aquí va para hacer así ¿vale? que sea circular entonces esto es complicado porque no sé cómo cambiar esta parte porque no me parece guay el pasar así para que me entendáis pasar pegados por aquí me parece que esto queda horrible y no sé muy bien cómo plantearlo podemos hacer lo siguiente que por aquí se vea a la siguiente instalación vale lo estoy viendo lo estoy viendo está llegando está llegando está llegando gente está llegando me está llegando la inspiración lo veo cuidadito cuidadito que se vienen cosas vale ya lo tengo lo tengo lo tenemos lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo menos mal menos mal no hay cosa que más odie que ponerme a grabar un vídeo y que no se me ocurra nada tío de verdad esto lo tengo que cambiar tengo que borrar esa parte pero bueno vamos a delimitar un poco no hace lo grande no pasa nada vamos a delimitar un poquito esta zona se ha bajado aquí un poco o es cosa creo que es cosa mía creo que es cosa mía si es cosa mía vale vale no pasa nada borramos aquí eso es y ahora lo bajamos todo vale aquí me apetece poner o el caballo este de no sé por qué me sale Percival pero es eh Przvolski Przvolski este que me apetece bastante o por fin uno que me llama mucho la atención que además yo recuerdo cuando era pequeño en uno de los que fui que lo vi al principio el dromedario no lo sé yo creo que igual vamos por caballo o el asno salvaje somali no sé si el el asno salvaje el asno yo lo veo como un animal y un caballo también como para el inicio ¿a que sí? entonces diseñé el otro día este tipo de barrera que me gusta bastante y que quiero comparar un momento con algún trabajador quietos ahí un momentito va se ve fenomenal vale se ve bien se ve bien vale pues la idea sería la siguiente vamos a ponerlo así la idea sería la siguiente lo primero buscar el punto correcto que es este sería a ver si están aquí yo creo que aquí más o menos el punto donde quiero yo que esto se mantenga a ver me gusta es que a ver por probar por probar solo y si os digo que casi me gusta más ostras me gusta más ostras si bueno me gusta más en este punto pero otra instalación igual no hubiese sido más rápido a lo mejor hacerlo en uno y borrar el resto si pero no me da la cabeza para más a veces no me da la cabeza para más gente que le vamos a hacer no aquí tiene que seguir otra recta y aquí esta diferencia se nota sí pero quiero que desde aquí se vea más lejos vale quiero que desde aquí se vea un poquito más lejos bien ahora me gustaría hacer una versión de esta valla pero un pelín más grande vale esta va a ser la zona visible el resto va a estar tapado ya sea con rocas ya sea de alguna forma concreta pero va a estar tapado y aquí vamos a tener una cuadra o un recinto para que ellos duerman y que se pueda controlar todo desde aquí que pueda venir por aquí el trabajador cuidarlos y demás darles comida y ya está la instalación yo creo que es bastante grande que está bien más o menos será de este tamaño sí una cosita así sí que es verdad que aquí podemos aumentar un poquito un poquito bastante de hecho me gusta sí señor me gusta me gusta no y esto lo dejo simplemente un poco orientativo para ver dónde voy a terminar y demás ostras me gusta ahora sí tío que mal lo pasé estos días ayer por la noche diciendo cómo hago yo esto ahora sigo con esta parte de aquí pero bueno esta parte de aquí será una decoración similar a lo mejor a este estilo un poquito así a lo que voy a hacer aquí también incluso se me está ocurriendo hacer una especie de cuevita o algo así no lo sé lo veremos lo bueno de este juego es que te permite hacer lo que quieras así que lo que os decía me apetece hacer una versión de esto desde aquí pero más grande quiero hacer una prueba ya sé lo que tengo que hacer vale necesito necesito lo primero buscar este palo cómo se llama norteafricano norteafricano viga vale es este y necesito copiar color aplicar control c necesito este tamaño y necesito este tamaño vale pues empezamos poquito a poco venga vámonos uno por ahí otro por aquí y el principal otro por aquí perfecto si yo hago esto eso es ya está muy bien ya tenemos lo que quería muy bien y ahora hay que buscar este de aquí que es indonesia tabla de madera tabla de madera teñí teñida con la con la más grande y lo que hacemos es lo siguiente la colocamos y ya está teñida x ahora perfecto este tamaño quiero no vamos a venirnos con este vamos a dejarlo ahí sé que es un tamaño más pequeño pero me apetece que sean más cortitas vale que sean un poquito más cortitas y se la vamos a dejar ahí y control x perdón vamos a poner la mitad aquí ah ah espera 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 espérate un momento vente para acá vente para acá un momento dime que está cuadrado ole está cuadrado gente está bien cuadrado ¿no? quiero entender que sí ahí borramos bueno no hacía falta borrar ese esta sí voy a bajarlo ahí a tope esta sí hay que la borramos sí y ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete lo subimos a tope al máximo que me permita vaya me quedó uno gente no me deja seleccionarlo así qué raro ¿no? es bastante raro sí vale pues control x y para aquí se viene lo he dejado igual no lo he dejado bien no creo que esté tan mal esta valla no es una valla ahí hiper mega tocha pero no considero que esté mal vale necesito sacar de aquí esto y este y este porque no ostras ahora perdón vale podemos borrar ya esto esto y esto y valorar a ver qué tal queda no va a sobresalir a ver no la llevamos a la zona de muestras aquí está y esto necesito verlo desde aquí me gusta a ver vaya juegazo el planet zoo madre mía vaya juegazo el planet zoo dios mío me gusta así espérate un momento tim tim Perdón que sirve, eh, cante Esto me está gustando, eh Esto me está gustando No me va a dar tiempo a todo hoy, eh Gente, ya os lo vengo avisando Me gustaría que al menos viésemos al animal Que por lo menos terminase el capítulo Que viésemos al animal Eso sí me molaría A ver, eh, quiero bajar algunas zonas Quiero dejarles alguna zonita de agua Y esta me parece espectacular para el agua Si vamos a suavizarlo un poquito Y vamos a valorar de ponerle agua revuelta No, agua tranquila No mucho más, eh, de agüita No mucho más, no mucho más Lo que sí vamos a quitar esto de aquí Vamos a Pincelar un poquito por aquí No mucho Y ahora lo suavizamos Quiero que haya este estilo Eso es lo que quiero, que no sea plano todo Lo que sí considero es que a partir de aquí Vamos a hacer una marca rápida Estos son todo, eh Madera Segundo, esto es todo provisional, ¿vale? Totalmente provisional Simplemente por marcarme un Además no va a ser tan alto Por tener un poquito la idea, ¿vale? Claro, igual el caballo luego no es tan grande Y lo dejamos esto para dromedarios, eh Ya veremos No, esto sí que hay que hacer así Incluso aquí se puede tener Alguna cosita así Lo suavizamos Ya veremos aquí que ponemos Y hombre, lo que está claro es que aquí Ole, este pedazo de herramienta me encanta Me acabo de liar Esta herramienta es Brutal Se hace una subida En un momentito, eh Vale, por aquí puede venir el animal Así es Esto lo dejaríamos de alguna forma bien puesto Terreno Ahora ya tenemos esto marcado Lo que quería era continuar Avanzar, tío Pero me daba un pánico el no Vale, esto sí que se lo vamos a poner todo Es un animal Que requiere de mucho pasto Pero entendemos que es muy abrasivo, ¿no? Para lo que es la Para lo que es el Este Yo creo que se va a ver perfecto aquí, ¿no? Se va a ver espectacular Aquí seguramente vaya con rocas O con O con este tipo Lo veo más rollo rancho Así, fíjate Si aquí ponemos así Aquí empezamos a subir un poquito Aquí otro poquito Y ya aquí terminamos Nada como estaba Eso es ahí No sé qué estoy haciendo, eh No sé si eso me convence O al menos la forma que lo he puesto Oye, ¿qué sentido tiene que lo haya dejado clavado? Eh, gente Alguien me explica, por favor El sentido que tiene Que lo haya dejado clavado Nah, perfecto Me gusta así Me gusta así Bueno, claro Ahora la instalación es Una ruina Como quien dice Eh, hace falta Perdón Hace falta Eh, meter muchas cosas Pero bueno Por lo menos vamos a dejar puesto El animal Y esto yo creo que lo haré Fuera de cámara Porque va a ser muy similar Este rollo, eh Pradera Estoy haciendo un parque Un esto de las praderas Esto lo vamos a poner De forma provisional Para que podamos ver el animal Vale De forma provisional Esto lo podemos hacer Mucho más rápido, eh Pero mucho más rápido Lo que pasa que no Pues no A veces no me da la cabeza Vale Ya tenemos un recinto, ¿verdad? Hábitat 5 Por aquí no se van a escapar No os preocupéis Los animales Está puesto para que no huyan Y vamos a buscar A ver, caballo Y así lo vemos Uy, perdón Aquí no es Intercambio de animales Restablecemos los tipos Caballo Adoptamos hembra Actualizamos lista Adoptamos hembra Otro caballito Dos machos Vamos a tener Y otra hembra Y otra hembra Tres Este no hagáis caso, eh Pero es que la lié Enviar al zoo Ah, y sin camino, claro Todo esto ya sabéis que es Profesional, iba a decir Provisional Y listo Intercambio de animales Aquí Uno Bueno Aguantamos más así Quitando este Enviar al zoo Entrega programada Perfecto Bien, a ver Se viene ya, eh Muy grande No, no Buah Me flipa Me flipa, gente Dios Espectacular Qué bonito Qué bonito, tío Bueno, bueno, bueno Qué pasada, tío Qué pasada Parecen burros Ah, vale, vale Los sonidos y todo Vale, pueden bajar por ahí Perfectamente, además Sí, se pueden escapar No pasa nada Obviamente se pueden escapar Pero no está preparado Para ello Dios Oye, ¿y a este pobre Qué le pasa? No estará herido Oh No sé por qué vienen heridos Siempre Mira, mira, mira Cómo corren Vale, todo esto Se lo vamos a preparar Pedazo de instalación Vamos a hacer Para los caballitos Vale, lo único Que no tienen instalación De veterinaria, ¿no? Le pongo una Ah, vale, vale Se lo lleva ¿Pero dónde se lo lleva? A ver ¿Dónde se lo va a llevar? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Quieto, anda, quieto Instalaciones Vamos a tener que tener una de estas Casi siempre Porque ya me pasó con el ADAX ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que lo tienes aquí Que lo tienes aquí Perdonad, gente Que tuve Que me llamaron al teléfono Y tuve que cortar un momento Pero bueno No habéis notado nada Aquí están los cuatro Que son Una Una Uy, tú Que se me van a morir de hambre Una hembra Ah, bueno Ya tienen aquí comidita Y bebida Perfecto Un macho, perdón Una hembra Una hembra Y otra hembra Y el que está aquí ahora El pobrecito Es un macho ¿No? Sí Batu se llama Dios Pobrecín No sé por qué Bueno, vienen heridos Porque bueno Pues porque Es así O sea, tengo desactivado Lo del hábitat Y la limpieza Y me salta Pero gente Pero que tienen agua ¿Y por qué no les ponen comida? No Pero ¿Por qué se me mueren Y los capibara No se me muere ninguno? Los capibara Perdón Los goombat Bueno, espérate Igual sí, eh Ah, vale No entiendo nada Me pasó lo mismo ayer ¿Por qué? A ver, no pasa nada Los puedo colocar Y tal Pero es que creo que A ver si es que tengo pocos No les pueden enviar comida Si no hay Claro Claro ¿Cómo las liáis, gente? ¿Cómo las liáis? ¿Cómo les van a dar comida Si están sin escalera Los pobres? El trabajador no da Ahí hay Vale, 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 vale Vale, vale, vale Perdonad, perdonad Pues nada Luego los pongo fuera de cámara Y ya está Aquí estáis Bueno Lo que han tenido que sufrir Me río Pero porque es un juego En la vida real No me pasaría esto, obviamente Porque los cuidaría muchísimo Pero Bueno, no os preocupéis Que estos Subidas y bajadas que hacen Esto se pondrá con roquita Se pondrá algo bonito y tal Y aquí que tengan alguna zona De descanso o algo Ya veremos Y aquí, por supuesto Van a tener El recinto para dormir ¿Vale? Con diferentes separaciones Y demás No se escapa, calma No se escapa Porque lo tengo puesto Lo tengo deshabilitado Así que Eh... Mirad que bonito El caballito Sí, señor Muy chulo Aunque sí que me parecen iguales No tienen estos cambios Ni nada Este sigue herido Ah, no Ya están los cinco aquí Tranquilitos Estos entiendo que les guste Todo el rollo de lo que es La pradera Ah, mira Desierto también Bueno, le quitamos Solo me apetece pradera Y estos ya con sus Sus plantitas Bien decorado Todo Lo decoraré Aunque igual lo dejo Para un vídeo Para que veamos Como creo la instalación Lo que queráis Mira, como no lo puedo grabar ahora Porque no tengo tiempo Eh... Igual lo grabo después ¿Vale? Ya veremos Y sin un speed build Ya veremos Ya veremos Pero bueno Sea lo que sea El próximo vídeo va a molar En este hemos tenido Un pequeño file Un pequeño gordo Por no decir Se ha liado Mucho Muchísimo Pobrecitos Pero bueno Los pondremos ahora Y al menos estos tienen comida Tienen agüita Y van a estar bien cuidados Y demás Les pondremos un comedero Les haremos la simulación De un comedero Muy chulo Por aquí puede ser Que la gente Les pueda ver Comer tranquilamente Y... Y eso Y nada gente Vídeo en el que hemos Por lo menos Plasmado un poco Lo que quería En esta zona No me disgusta Básicamente os digo Vamos a tener Voy a hacerlo Muy, muy, muy Muy rápidamente Vamos a tener Vamos a ponerlo al 3 Que yo creo que se ve mejor Eh... Bueno Pues el parque iría por aquí Perdón El parque iría por aquí Lo voy a hacer así rápido Más o menos Más o menos Más o menos Y terminaría aquí Bueno O sea Vendría por aquí así ¿Vale? Puede que una instalación aquí Puede que otra por aquí Puede que una grande por aquí Puede que a lo mejor aquí se meta un poco Y haya alguna instalación Pero luego siempre se puede volver a salir por aquí Y tal Aquí otra Por aquí otra Que se pueda meter también por aquí A lo mejor así ¿Vale? Y por aquí a lo mejor Una Dos Tres Y que también se pueda venir así Y tal Bueno, ya veremos ¿Vale? Lo he dicho Más o menos Eso es un poco No quiero ocupar todo Porque siempre peco de hacer las cosas exageradamente grandes Y es muchísimo trabajo Y yo creo que así Está bastante bien Vemos animalitos así de la pradera Vemos animales que no suelo poner Los tres que he puesto No los había puesto nunca ¿Vale? Estos me encantan Es mi animal favorito ahora mismo del parque Aunque el caballo, tío El caballo es muy bonito El caballo es muy, muy, muy bonito Muy bonito Así que nada Lo dicho Vamos Luego todo esto estará decorado Ya veréis El cambio va a ser importante Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Podéis suscribiros Entrad en el Discord ¿Vale? Que lo tenéis en la descripción Nos vemos Adiós gente Adiós, 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 adiós